Esto es exclusivo para Sobrao de Flow.com Aquí se palma una vaina, ya todos los tigueres están armados A mí no me haga paquete porque tengo los ojos apagados Tampoco me mire más, yo soy de problemas, tenga cuidado Se armó, se armó, se armó, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, di que tú eres calentón Más caliente que un fogón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, di que tú eres calentón Más caliente que un fogón Dí que tú eres calentón, calentón, calentón Dí que tú eres calentón, calentón, calentón Dí que tú eres calentón, calentón, calentón No son para mentir a todos Dí que tú eres calentón, calentón, calentón Dí que tú eres calentón, calentón, calentón Dí que tú eres calentón, calentón, calentón No son para mentir a todos Dí que tú eres rabia, dí que tú eres rabia Dí que tú eres rabia, son palomotos Dí que tú eres rabia, dí que tú eres rabia Dí que tú eres rabia, son palomotos Y se armó, quiero que Dí que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, di que tú eres calentón Más caliente que un fogón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, se armó Quiero que, di que tú eres calentón, di que tú eres calentón Más caliente que un fogón, se armó Yo saqué y este mundo se mandó Yo mandé uno de los míos de una vela encerronó Le di una pescosa, le di un colopón Y no te metas conmigo porque yo bajé con todo Y no te metas conmigo porque yo bajé con todo Y no te metas conmigo porque yo bajé con todo Yo bajé con todo, yo bajé con todo Y no te metas conmigo porque yo bajé con todo Así que dale con todo, que yo vine con todo En esta vuelta de rastrillo y te avaleo con la globa Así que dale con todo, que yo vine con todo En esta vuelta de rastrillo y te avaleo con la globa Se armó, que lo que, di que tú eres calentón Se armó, que lo que, di que tú eres calentón Dí que tú eres calentón, más caliente que un fogón Se armó, que lo que, di que tú eres calentón Se armó, que lo que, di que tú eres calentón Dí que tú eres calentón, más caliente que un fogón Compay, no me mires, tú no ves que estoy en rap Compay, no me mires, tú no ves que estoy en rap Compáye, no me mire tú, no ve que estoy en rabia Aquí se va una vaina, ya todos los tigres están armados A mí no me hagas paquete porque tengo los ojos apagados Tampoco me mire más, yo soy de problemas, tenga cuidado Se armó, se armó, se armó, se armó Quiero que, di que tú eres calentón Se armó, quiero que, di que tú eres calentón Más caliente que un fogón Se armó, quiero que, di que tú eres calentón Se armó, quiero que, di que tú eres calentón Que lo que es, y que tú eres calentón Y que tú eres calentón, más caliente que un fogón Vuelo de nuevo, sonido récord Estudio, Cachurré con la compañía Papi Juan, Monchito la para A.L. Flow, Cristian Music El líder de producción, Víctor Bowe Sobrado de Flow.com Vuelo de nuevo, que lo que es